... Hasta ahora en La Rioja, tanto los jóvenes como los adultos, todo el mundo había colaborado un montón en dar sus contactos estrechos y es una pena que por cuatro personas que no estén colaborando, se nos vaya esto de las manos. Ese silencio puede condenarnos a todos. El rastreo de casos es imprescindible para controlar la quinta ola. Hoy conocemos el día a día de estos profesionales que intentan atajar los brotes. Una tarea no siempre fácil, sobre todo entre los jóvenes y en verano. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas. Es lunes 12 de julio, jornada de estabilidad en los casos, aunque el fin de semana se realizan menos pruebas. Es la quinta ola que, de momento, no se nota en la presión hospitalaria. Afecta sobre todo a los más jóvenes. El grupo de edad que continúa, como ven, por el momento sin inmunizar y que nos sigue dejando imágenes como estas. Botellones de nuevo en el Parque del Ebro de Logroño durante el fin de semana y que en la madrugada, cuando se cierran los bares, se convierte en una concentración masiva con música y alcohol. Vecinos, comerciantes y hosteleros de Logroño piden paralizar el proyecto de calles abiertas. Las intervenciones ya están teniendo consecuencias en las calles en las que se han realizado. No hay más que darse un paseo y preguntar a vecinos y comerciantes lo contentos que están. Reclaman diálogo al Ayuntamiento para poder reconsiderar entre todos la iniciativa urbanística. Así se han manifestado hoy colectivos y particulares de Los Lirios, Duquesa de la Victoria, Vara de Reyes, República Argentina, Gonzalo de Berceo o Avenida de Portugal. Y 24 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, hoy se ha pedido la complicidad de todos y en especial de los jóvenes para recordar a las víctimas del terrorismo. La Rioja y Logroño no olvidan. Ni por ello, para preservar su memoria, la de Miguel Ángel Blanco y la de los más de 850 muertos a manos de ETA, se les ha rendido este sentido homenaje en el espolón. En deportes, Rocío García y David Valero, ciclistas del equipo riojano BH Templo Cafés de Carlos Coloma, han logrado este fin de semana el oro en Cross Country. Cumplieron con el guión previsto para el Campeonato de España de esta especialidad que se ha disputado en Huesca, a 15 días de su gran cita del año. Los Juegos Olímpicos de Tokio, Pablo Rodríguez se quedó, eso sí, fuera del podio. Y además, la Sociedad Deportiva Logroñés arrancó su pretemporada ya este sábado. Los blanquirrojos abren el curso con el regreso de Raúl Llona y el estreno en la primera Real Federación. A pesar de los hichajes y las renovaciones, aún quedan posiciones por rellenar en la plantilla. El reto de momento es ponernos a andar, ponernos a funcionar, acabar de configurar la plantilla y a partir de ahí ser competitivos. Sobre todo, yo creo que ahí es donde va a estar nuestra virtud. Cada uno de estos que no colabora, que no coopera, que falta la verdad o que no nos da todos sus contactos estrechos, genera una serie de contactos a los que no podemos avisar, que no se pueden cuarentenar y que por tanto podrían estar diseminando por ahí. Un comportamiento egoísta e irresponsable que nos perjudica a todos y que últimamente es más habitual. Por eso los rastreadores reclaman la colaboración de las personas que han dado positivo, en especial de los jóvenes, tras el incremento exponencial de contagios en ese colectivo en menores de 30 años. Necesitamos la colaboración de las personas que han dado positivo y que nos den la mayor cantidad de datos posibles, porque sin esos datos no hacemos nada. Es el llamamiento de los rastreadores riojanos que cada día ven cómo se complica su trabajo por la quinta ola. El repunte de contagios, sobre todo entre los jóvenes menores de 30 años, vuelve a propiciar la picaresca. Hasta ahora en La Rioja, tanto los jóvenes como los adultos, todo el mundo había colaborado un montón en dar sus contactos estrechos y es una pena que por cuatro personas que no estén colaborando se nos vaya esto de las manos. Ese silencio puede condenarnos a todos. De ahí la importancia de colaborar con ellos para localizar a los contactos estrechos, que al ser verano y a ver más encuentros sociales, se han triplicado. Claro, ahora que llega el verano, que llega el buen tiempo, que tenemos todos los establecimientos abiertos, queremos disfrutar y despejarnos un poco de esto y salir de vacaciones. Pero seguimos haciendo un flaco favor a nuestros conciudadanos, a nuestra gente querida, a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Por este motivo hay ocasiones en las que les cuesta que en especial los jóvenes guarden la cuarentena de 10 días, sobre todo si no tienen síntomas o la PCR es negativa. No podemos hacer una por cada día, no podemos hacer 10 PCRs porque eso económicamente no lo soporta ninguna persona, no lo soporta nadie. Se manda a hacer una cuarentena desde el día 1 hasta el día 10 y así evitamos contagiar, que es de lo que se trata, de no contagiar a los demás. Mientras los rastreadores siguen realizando su labor, los datos de COVID en La Rioja continúan subiendo y marcan cifras que no veíamos desde hace semanas. Hoy la incidencia acumulada llega a 259,76 y la positividad alcanza el 9,49%. La parte positiva es que sigue sin haber muertes a causa de la enfermedad y que la UCI ha arrestado pacientes COVID. En este momento atiende tan solo a tres. Sin embargo, en planta hay cuatro personas más atendidas en los hospitales riojanos por esta enfermedad. Y más asuntos sanitarios. Los vecinos de Alfaro se han vuelto a movilizar para reclamar una solución a la falta de pediatras en la localidad. Cientos de personas salieron ayer a la calle convocadas por la plataforma Muévete Alfaro en una comitiva a la que también se sumaron miembros de los tres partidos con representación en el consistorio PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular. Cientos de personas se manifestaron ayer en Alfaro para reclamar mejor atención médica en la localidad. Una movilización convocada por la plataforma Muévete Alfaro y que dejó consignas como esta ¿Queremos médicos? O menos asesores, más doctores. Hasta 600 personas se unieron a la comitiva para exigir soluciones. Desde el pasado 21 de abril, Alfaro carece de pediatras en el centro de salud y aumenta la preocupación en estos meses de verano por las bajas y días de vacaciones de los sanitarios habituales. A la manifestación se sumaron miembros de los tres partidos con representación en el consistorio PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular. Lo han visto en nuestro sumario. Han pasado 24 años de su asesinato pero Miguel Ángel Blanco sigue vivo en la memoria colectiva. Por eso hoy, frente al monumento a las víctimas del terrorismo en el Espolón Logroñés, se le ha homenajeado así con varias ofrendas florales y un sentido minuto de silencio. Previamente, el alcalde de Logroño ha leído un manifiesto en el que ha recordado a los más de 850 muertos a manos de ETA y en el que ha pedido la complicidad de los jóvenes para no olvidarlos. Hemos conseguido acabar con la bomba, el tiro en la nuca, el secuestro pero debemos conseguir acabar con la legitimación social y política del terrorismo. Esto debería ser una línea infranquilable, como lo fue hace 24 años. Nos rebelamos contra el odio y contra la impunidad. Rendimos homenaje a todas las víctimas del terrorismo, a sus familias, compañeros y amigos y a un inmenso colectivo anónimo de ciudadanos y servidores públicos. Distintas asociaciones vecinales y comerciantes de Logroño denuncian el proyecto de calles abiertas y las modificaciones que se están realizando en diferentes zonas de la ciudad. Piden diálogo al ayuntamiento para paralizar la intervención actual y poder realizarla, eso sí, con el consenso de todos. Logroño está feo, está sucio. Estas actuaciones no son soluciones a nada. Lo dicen asociaciones vecinales y agrupaciones comerciales de Los Lirios, Duquesa de la Victoria, Vara de Rey, República Argentina, Gonzalo de Berceo o Avenida de Portugal. A esta plataforma también se han unido vecinos particulares y todos reclaman diálogo al ayuntamiento ante el proyecto Calles Abiertas y sus consecuencias. Las intervenciones ya están teniendo consecuencias en las calles en las que se han realizado. No hay más que darse un paseo y preguntar a vecinos y comerciantes lo contentos que están. Estamos en contra de cómo el ayuntamiento está realizando las intervenciones. Agresivas, sin fundamento normativo y sin tener en cuenta el consenso con comerciantes, vecinos, los primeros afectados de estas intervenciones. Aseguran que no están en contra del peatón o de la bici, pero denuncian el estado actual de la ciudad, desde el nudo de Vara de Rey hasta los barrios periféricos. Es lo mismo no empezar por Vara de Rey, que puede ir al norte, al sur, al este o al oeste. Empezaron por Zoco, en la calle. Esa es cuando empezaron las pinturas. Llegaron a República Argentina. Yo lo de República Argentina no me lo explico. ¿Cómo ahí puede haber todavía algún comercio que pueda mantenerse? Su reclamación es bien clara, que se les escuche para poder paralizar este proyecto y después acometerlo con el acuerdo de todos. Conseguir a llegar a esta reunión hoy nos ha costado bastante tiempo. Sí que tenemos pensado hacernos movilizaciones. Ahora mismo lo que estamos pidiendo al señor alcalde con esto es que nos reciba. Que nos reciba a ver si conseguimos paralizar lo que está haciendo y entre todos llegar a algo común, a una idea que a todos nos encaje, que más o menos nos guste. Los convocantes no descartan movilizaciones, aunque de momento planean una nueva recogida de firmas. Y fin de semana de nuevo con botellón en el Parque del Ebro de Logroño. Esta era la situación en la madrugada del sábado. Vamos a verlo. Cuadrillas de jóvenes reunidos en diferentes grupos con bolsas repletas de bebidas alcohólicas. Y a medida que avanza la noche y con el cierre de los bares a las 2 de la madrugada, como se va a apreciar de inmediato, la situación se torna en una fiesta masiva, con música en altavoces y también, y es lo peligroso, con gran concentración de personas. Estas fiestas, como les decimos, protagonizadas por jóvenes, incluso por menores de edad. Durante meses, este colectivo ha estado demonizado por actitudes como las que acabamos de ver, mientras el sector del ocio nocturno pide más mano dura y que se cumpla la llamada Ley del Botellón. Durante meses, los jóvenes han estado en el punto de mira y, en gran parte, por imágenes como esta. Aunque cabe recordar que no todos tienen esta actitud y que muchos han tenido un comportamiento ejemplar. La juventud no toda es igual. Es cierto que las imágenes están ahí, que el repunte de casos está ahí, pero que la juventud es mucho más que eso. La juventud en verano también trabaja, está estudiando, está en campus, está haciendo otras cosas que no son solo botellones y la juventud abarca muchos años y entonces nos vemos obligados a seguir pidiendo que la vacunación en la juventud sea mucho más rápida porque tenemos comunidades vecinas que ya están vacunando a menores de 30 años. La respuesta del ocio nocturno a estos botellones es de hartazgo porque creen que a ellos se les castiga mientras no se hace cumplir la Ley del Botellón. No solamente parece que no se cumple, sino que además, desde las autoridades que deberían hacer cumplir esa normativa, se les resta peso, se les resta importancia como si no existiese. Hemos tenido ocasión de oír al señor alcalde de la ciudad de Logroño diciendo que era un ejercicio de la libertad individual de los jóvenes donde se reúnen a poco menos que a socializar o a hablar de sus cosas cuando realmente todo el mundo sabemos qué es lo que mayoritariamente pasa en el Parque de Leo. Desde el sector apuestan por que se pueda abrir en el horario que se tenga por licencia, ya que aseguran los problemas no se ocasionan ni en bares ni en discotecas. La soledad no deseada es también una epidemia. Llama la atención que la cifra de mayores de 85 años que viven solos supera ya a la de los jóvenes emancipados. Por eso, Logroño se ha unido al proyecto Ciudades que cuidan de la Fundación Mémora. El acuerdo firmado hoy busca impulsar iniciativas conjuntas para responder a las necesidades generadas por el envejecimiento. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de nuestros mayores y nos ha revelado la tendencia al alza de la soledad no deseada. De ahí que el Ayuntamiento de Logroño se haya unido al proyecto Ciudades que cuidan de la Fundación Mémora. Este acuerdo tiene como objetivo impulsar diferentes iniciativas y responder así a las necesidades de atención y acompañamiento. ¿Qué es lo que persigue este acuerdo y qué es lo que persigue la Fundación? Identificar los mejores proyectos que hay, entender las necesidades cuáles son, concluir cuál debe ser un sello de calidad para que un municipio sea un municipio cuidador, qué mínimos tiene que tener y sobre todo en colaboración con el consistorio hacer lo imposible para que todo aquello sea una realidad y los ciudadanos de Logroño estén orgullosos de vivir en una ciudad que les cuida y que es una ciudad cuidadora. En La Rioja unos 17.000 mayores de 65 años viven solos, en torno a 7.000 en la capital y por eso hay que recuperar el valor del cuidado en la ciudad. Una ciudad amigable, compasiva, cuidadora, basada en los valores de la humanidad y la solidaridad. Esta es la ciudad que queremos desarrollar y creo que Mémora en este caso es un aliado perfecto para poder hacerlo. Tenemos los mismos objetivos y queremos reforzar la atención en el final de la vida. Queremos centrarnos en evitar la muerte en situaciones de pobreza y soledad no deseada y también ayudar a las personas a gestionar la pérdida. Un modelo en definitiva en el que late con fuerza el concepto de cuidar como el alma de la nueva urbe. Pues ya estamos de vuelta vamos a iniciar los entrenos y bueno pues la verdad que contentos y expectantes ilusionados ante esta nueva temporada. Prado Viejo fue el escenario este sábado del primer día de curso para la sociedad deportiva logroñés. Nueva etapa para los blanquirrojos en una categoría que a priori se antoja algo más exigente. Por delante los pupilos de Yona tienen siete semanas para preparar el inicio de una campaña en la que todo está por escribir. Ha arrancado ya la pretemporada para alguno de los equipos de la nueva primera Real Federación. Es el caso de la sociedad deportiva logroñés que volvió el sábado al trabajo pensando ya en la nueva temporada. Tanto las caras nuevas como las ya conocidas se pusieron a las órdenes de un Raúl Yona que sigue afianzando su equipo. Aunque dan un par de piezas por completar pero la base formada es fuerte. Es verdad que a nosotros aún nos queda completar algún puesto y tiene que ser realmente igual de importante que los que tenemos aquí pero es verdad que ya hay una base sólida que nos permite poder trabajar y poder avanzar porque hay que hacer prácticamente un equipo nuevo. El técnico riojano tiene ya clara cuál quiere que sea la seña de identidad del equipo blanquirrojo. Ser competitivos pero ser reconocibles que seamos capaces de tener una personalidad y un estilo propio donde nadie se quite el balón todo el mundo lo quiera y seamos capaces de gestionar y de hacer daño con esa posesión y con ese tener el balón. Los de Raúl Yona jugarán su primer amistoso este miércoles a las 7 de la tarde en Ibaia ante el Deportivo Alavés. Pero el deporte hoy tiene un nombre propio el del equipo riojano BH Templo Cafés que este fin de semana ha brillado con luz propia en el Campeonato Nacional de Cross Country en Sabiñán y Guenguesca. Los ciclistas Rocío García y David Valero se hicieron con el triunfo la pena que Pablo Rodríguez se quedó fuera del podio. Rocío García renovó el título con autoridad en una hora 31 minutos y lideró el podio sin sufrir demasiado. David Valero supo mantener la distancia desde el primer momento para ligar en tierras ostenses su quinto nacional consecutivo sexto en su palmarés. El calor le va bien al Andaruz. Pablo Rodríguez no hizo su mejor carrera y quedó cuarto lejos del podio. Sin apenas tiempo para disfrutar del triunfo los componentes del equipo de Albelda están ya en Alicante donde se concentran hasta el 19 de julio fecha en la que viajarán a Japón junto a los miembros de la Federación Española de Ciclismo. Junto a ellos como no se desplazará Carlos Coloma que ofrecerá a sus pupilos el mejor asesoramiento para la gran cita del 26 y 27 de julio. Esto no es solo un vehículo es una experiencia fluidez perfecta y movimiento sin esfuerzo las calles te pertenecen ciclista El Camino de Santiago es una ruta inigualable que ha cambiado la vida a miles de personas esta cadena está inmersa en una serie documental que ofrece los viernes y a partir de las 9 y media de la noche la belleza incomparable del camino a su paso por esta tierra hoy se ha celebrado en Roncesvalles el Jacobeo este año el día de Santiago es domingo con presencia de la presidenta Riojana Roncesvalles es la primera localidad española en el camino francés a Santiago este año Jacobeo no es el más transitado pero en este día frío y lluvioso se ha celebrado con el mismo sentimiento los cientos de flechas amarillas que guían las múltiples sendas en dirección a Santiago las conchas de peregrino colgadas en las mochilas de los caminantes a lo largo de las diferentes rutas jacobeas o los bloques de piedra que marcan la distancia pendiente para llegar al final de esta experiencia son algunos de los símbolos que recorren el mapa de esta ruta los presidentes autonómicos de las comunidades que jalonan la ruta francesa y de la costa entre ellos conchandreu han asistido en la iglesia de Santa María a una celebración íntima y emotiva los motivos para realizar el camino lo ha recordado la presidenta riojana son tantos como peregrinos por motivos religiosos por conectar con los paisajes disfrutar de la gastronomía o conocer el estilo de vida de los pueblos del camino esta experiencia única permite desconectar de la tecnología del ruido y las prisas diarias y disfrutar de la naturaleza ella sabe bien lo que es el camino acaba de participar en la grabación de una serie documental sobre la ruta en la Rioja y lo ha hecho en TVR los próximos capítulos se emiten los dos próximos viernes a partir de las 9 de la noche no se los pierdan y nos despedimos hoy con un curioso juego visual de imágenes con elementos aparentemente opuestos se trata de la muestra fotográfica pares dispares de Rioja Foto colores formas objetos ideas que aun siendo dispares se combinan a través de un nexo común se puede visitar esta exposición en Logroño en la sala de Ibercaja de la calle San Antón pero solo hasta este miércoles Así terminamos el relato informativo de la actualidad riojana en este lunes 12 de julio de 2021 gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR Gracias por ver el video Gracias por ver el video